Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llegó el lunes y también llegó el tan esperado 15 de noviembre de 2021, una jornada que ha amanecido nublada, bastante fresca aquí en la capital cubana y en la que se espera que haya marchas cívicas a lo largo de varias provincias cubanas. Una manifestación convocada desde hace semanas y que ya ha generado una extensa ola represiva en la isla. Hoy, además, voy a tratar por todos los medios de difundir este programa porque, lamentablemente, desde las horas de la madrugada nos han cortado el acceso a internet en la redacción del diario 14 y medio. Así que haré, justamente, un programa temático sobre este tema, pero antes me voy a servir un buen buchito de café. Hace falta, hace falta, después de horas sin dormir, despertarse bien con este sorbito de café recién colado. Así que lo pongo en la taza y, mientras tanto, les comento los titulares, reitero, de este 15 de noviembre de 2021. El 15N ha llegado y yo voy a ayudar a contarlos desde dentro de Cuba. Y los titulares, justamente, van de eso. En primer lugar, hablaré de el miedo cambió de bando. Cómo el oficialismo cubano ha desplegado una intensa campaña de amenazas, vigilancia, arrestos y cortes de internet que demuestran solo una cosa, señoras y señores, el terror, el pánico que tiene a perder el poder. En un segundo momento, hablaré de Junior García, que nos ha regalado este domingo una imagen conmovedora y cívicamente de un valor increíble. Un hombre indefenso, con una rosa blanca en la mano y asomado a una ventana. Y, por último, recomendarles un tema musical que esté relacionado con esto, una versión de los dinosaurios. Ya que estamos en una isla que vive en la prehistoria política, cómo, cuándo, van a desaparecer aquí también esos dinosaurios políticos. Dicho esto, presentados los titulares, pues ya, ya la jornada puede empezar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Termino de refrescar rápidamente el cafecito porque hoy hay muchos temas o al menos un tema principal que comentar ampliamente en este programa y ahora sí me voy a dar ese buchito amargo y siempre, siempre necesario que comparto desde hace casi tres años con ustedes, de lunes a viernes. Después de este sorbito, pues ahora me voy con el tema que, bueno, capta la atención desde hace semanas de los cubanos dentro y fuera de la isla y también de la comunidad internacional. Señoras y señores, llegó el 15 de noviembre. El 15N Cuba, como se ha dado en llamar la etiqueta en las redes sociales, está aquí. Ha entrado por la puerta de nuestras vidas y la jornada, pues ya, ya va dando algunas señales del temor que tiene el oficialismo cubano a que se cumpla la convocatoria masiva que se ha hecho en varias provincias del país de manifestarse durante este lunes por los derechos humanos, por la libertad inmediata o liberación inmediata de los presos políticos, por el fin de la censura, por la despenalización de la discrepancia y otras causas que han estado por décadas atenazadas en la garganta de los cubanos y que ahora empiezan a expresarse de forma masiva. Lo cierto es que ahora mismo ya hay reportes de cortes de acceso a internet, sobre todo para periodistas independientes, reporteros, activistas y disidentes. Nuestra redacción del diario 14 y medio lleva ya horas sin acceso a internet y también, pues, se han llegado a nuestra redacción denuncias de arrestos domiciliarios, personas que no pueden salir de sus casas porque tienen una patrulla policial fuera, porque les han hecho actos de repudio también, como al activista Zayli González, que en Santa Clara es uno de los rostros más visibles de la plataforma archipiélago. Les recuerdo que esta es la plataforma principal que ha convocado a la marcha de este lunes. También hemos sabido que, a pesar de las presiones y de las amenazas, varios sacerdotes católicos han dicho que se sumarán a las manifestaciones en diferentes provincias y muchos jóvenes. Hay un fermento entre los jóvenes de cambio, de deseo de renovación, de basta ya. Ahora bien, ¿podrán, de manera masiva, con un número importante, salir los cubanos a la calle? Hoy, esa pregunta, señoras y señores, tiene mucho que ver con la represión. El despliegue policial paramilitar que hay ahora mismo en las calles cubanas es enorme. No recuerdo en mi vida haber visto nada de esta naturaleza porque simplemente tienen, pues, llenos los parques, las plazas, las principales avenidas del malecón de La Habana, de tropa de choque, vestida de civil, pero que son fácilmente identificables por la manera en que se conducen, la manera en que se visten y la manera alarmante que miran a todo aquel que ose sacar un teléfono móvil del bolsillo. Le tienen pánico al reporte de lo que está sucediendo. Así que, dado ese despliegue, es muy difícil, a mi juicio, que pueda reunirse un grupo numeroso de personas en algún lugar porque simplemente están preparados no solamente para arrestar, sino también para golpear, para gritar, para envolver con la bandera cubana una enseña nacional que utilizan o tratan de usar para la represión, para envolver a los posibles manifestantes y así poderlos golpear o detener sin que las cámaras de los corresponsables extranjeros puedan reportar la magnitud de la violencia. Todo eso lo estamos viviendo ahora, pero lo más importante es saber que el 15N es el detonante. Es muy difícil que un régimen de 62 años que lleva tantas décadas en el poder y ha aceitado también su maquinaria represiva, es muy difícil que caiga en una jornada. Hoy es el puntillazo, es el detonante, puede ser el principio del fin porque este régimen de terror no se puede mantener mucho tiempo. En primer lugar, porque cuando los militares tienen que controlar la vida cotidiana, cuando en cada esquina tiene que haber un policía encubierto, cuando en cada cuadra tiene que haber una tropa de choque lista para salir, eso es un régimen de absoluto terror que incluso empieza a perder a sus adeptos ideológicamente. Porque está claro que hay muchas familias ahora fracturadas donde los padres de una generación anterior quieren convencer a los hijos de que este es el mejor de los sistemas posibles o de al menos que se calle y no emita opiniones críticas, pero los hijos ya son, ya son de otro tiempo. A ellos pertenece el futuro a los jóvenes cubanos y esos jóvenes ya están convencidos de que el cambio tiene que ser. Y cuando en una sociedad la juventud quiere un cambio, esa es una fuerza, señoras y señores, de la naturaleza, una fuerza social que no hay quien la detenga. Por tanto, el oficialismo cubano tiene la de perder y hoy empiezan a perder un poco más el control sobre este país, aunque repriman, aunque golpeen, aunque carcelen, aunque hagan otra oleada represiva similar a la que llegó después de las protestas masivas, populares y espontáneas del pasado 11 de julio, ya perdieron, ya perdieron a la sociedad cubana. Así que esperemos ver qué pasa durante la jornada de hoy. Espero que podamos seguir reportando desde La Habana, pero reitero, el clima de vigilancia, control, represión es bastante asfixiante y claro está, la prensa independiente también está en el ojo del huracán. Así que llegó el 15N, está aquí y la ciudadanía debe aprovechar esta oportunidad. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El miedo cambió de bando en Cuba, sí, donde antes se instalaba el temor que era en la gente, en las familias, en los hogares, es el temor a decir, el temor a expresarse, el temor al que el vecino, el amigo, alguien conocido supiera nuestras verdaderas opiniones sobre el régimen, nuestros deseos de cambio, nuestras ansias de democracia y de libertad, pues ahí donde antes existía ese temor, se enquistaba, se pasaba de una generación a otra, tu madre, tu padre te lo decían por primera vez antes de ir a la escuela lo que tenías que decir en la escuela y lo que no, lo que tenías que cuidar que no saliera de tu boca para no delatarte o no delatar a tu familia, pues allí donde radicaba el temor ya no está. Ahora el miedo está del otro bando, del bando del oficialismo que no logra convencer, que no logra mover las fibras de la pasión, del amor, de la convicción de una sociedad. Ellos son ahora los que tienen miedo y lo hemos visto ayer en una imagen simbólica de una fuerza cívica tremenda que fue el encierro del dramaturgo Junior García Aguilera. Este activista, uno de los rostros más conocidos a la plataforma Archipiélago, había anunciado con antelación que iba a salir ayer domingo 14 de noviembre a una caminata pacífica, personal, con una rosa blanca en la mano en alusión al poema de José Martí, héroe nacional de esta isla, por la calle 23 en el tramo que está entre el parque El Quijote y la zona del malecón de La Habana. Como era de esperar, no fue una sorpresa para nadie, la casa de Junior García Aguilera en el reparto La Coronela fue rodeada por una tropa de choque que impidió a la prensa extranjera acercarse, que organizó varios actos de repudio, varias falsas celebraciones que eran absolutamente esperpénticas y ridículas y pues le impidieron salir de su vivienda para cumplir con lo que había prometido, con lo que había anunciado. Pero hay una imagen con la que me quedo y esta es la imagen que da el miedo, el terror que tiene el oficialismo cubano. Sí, que aquí el miedo cambió de bando y ahora, ahora está en la plaza de la revolución tan grande, tan poderoso, con tantos militares y sin embargo tan tembloroso. Pues la imagen es una foto que la prensa extranjera logró captar en una ventana, se ve una ventana de la casa de Junior García y él asomado con una rosa blanca en la mano. y pues las tropas de choque intentaron tapar esa fotografía, esa imagen del hombre indefenso ensorrado en su casa pero aún así digno, aún así libre en sí mismo con una bandera cubana desplegada del techo. Señoras y señores, usar la bandera cubana como mordaza, usar la bandera cubana en un acto represivo, esto es de las peores cosas que ha hecho este sistema, esto es una afrenta a la nacionalidad cubana, esto es una afrenta a la historia de este país, esto es una afrenta a nuestras luchas independentistas donde esa bandera se consagró como sinónimo de libertad, como sinónimo de independencia y de soberanía. Pero no obstante, a ese intento de mancillar nuestra bandera nacional, la imagen resultante es de una fuerza y de un poder histórico. Ese hombre encerrado en su casa, reitero, con una flor blanca en la mano asomado a su ventana que intentan tapar con una bandera, para mí tiene tanta, tanta fuerza como aquel hombre con una bolsa en la mano de compras enfrentando a una fila de tanques en la plaza de Tiananmen. Así que nos han regalado una foto para la historia cívica de este país. Junior García Aguilera, la activista, el dramaturgo, el joven, el cubano, les arrebató a las autoridades de este país una foto de la que deberían sentirse abochornados. Es un bochorno para el régimen cubano y también un arma importantísima para nosotros. Y para terminar en la misma tónica de este programa que ha estado prácticamente dedicado al 15N Cuba voy a recomendarles un tema musical un tema musical que es una recreación de una canción compuesta hace ya muchos años por el argentino Charlie García y se trata del tema Los Dinosaurios al que el músico cubano Pavel Urquiza también junto a Boris Larramendi y Giselle Duque han hecho una nueva versión de ese clásico que tiene mucho que ver también con la época que termina la prehistoria política que lamentablemente habita esta isla y tiene frases muy buenas muy buenas que les recomiendo como Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer y allí va pero los dinosaurios van a desaparecer Sí señoras y señores hoy puede ser el día del meteorito Por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en catorcemedio.com también estamos en Facebook Twitter Instagram y en tu WhatsApp No olvides compartir nuestro café con tus amigos por favor por bonito y café Gracias por ver el video